Y Dios pobló la tierra con espinacas, coliflores, brócolis y todo tipo de vegetales, para que el hombre y la mujer pudieran alimentarse y llevar una vida sana. Y Satanás creó McDonald's, y McDonald's creó el Big Mac, y Satanás dijo, ¿lo quieres con patatas y Coca-Cola? Y el hombre dijo, sí, y en tamaño grande, y el hombre engordó. Y Dios dijo, ¡haya yogur! Y Satanás creó el chocolate. Y Dios creó las ensaladas y el aceite de oliva, y vio que estaba bien. Y Satanás hizo el helado. Y Dios dijo, mirad que le he dado a los hombres frutas en abundancia, que le servirán de alimento. Y Satanás inventó los huevos con chorizo y con panceta. Y el hombre engordó más, y su colesterol malo se fue por las nubes. Y creó Dios las zapatillas deportivas, y el hombre decidió correr para perder los kilos de más. Y Satanás concibió la televisión por satélite, y agregó el mando a distancia, y creó las patatitas fritas, los palitos salados, las cortezas, y la cerveza. Y el hombre llegó a tener las coronarias obstruidas. Y entonces Dios creó el cateterismo, la cirugía cardiovascular, y las unidades coronarias. Y Satanás creó los hospitales privados. Y ya cansado, dijo Dios, anda y que os den por culo, a todos. Y entonces creó el PSOE y al PP. Y dijo Dios, ¿puedes superarlo? Y Satanás dijo, podemos. ¡Gracias! ¡Gracias!